¡Suscríbete al canal! 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 ¡PLAF! ¡Y nadie va! Yo estoy yendo, no me... Venga, mira, SilverH ¡Venga! ¡Ahí va! ¡Robo de carajo, macho! No, es que, ¿sabes? Estaba dándole al... Pa' girar... Al... Al joystick Y por lo visto lo tenía pulsado, tío Y le das a la hij... ¡Ah, la hijo de puta! ¡Ha venido por la espalda! ¡Cuidado, Granaino! Chinaco, porque te lo he dicho por ti Y ha luido, cabrón Me ha luido hasta yo, hijo ¡Hace mucho que no me meto contigo, tío! ¡Es tuyo! ¡Toma que arson guarras! ¡Toma esa, chaval! ¡Siente! ¡Siente el dolor! ¡A la mierda! ¡Ya van dos, eh, Silver! ¿Cómo que van dos? ¿Cómo que van dos? ¡Coño! ¡El primero ejecutado y este, cabrón! ¡Ah! ¡Pero es ahora sí! ¡No! ¡Si te parece! ¡Joder! ¡Hace sin querer, coño! ¡Que está haciendo el suelo y ahí! ¡Eh! ¡Se me escapa! Nada Os fijamos, Silvera Al Mickey y al Paco ya los ponen los últimos Ya, normal Algo tiene que ver, ¿eh? Eso algo hay Sí, desde luego Desde luego Es de la trampa, la trampa La trampa La trampa La trampa Va por nombres de más fáciles a más complicados Porque amarillo se llama Sergio Yo me llamo Miquel Luego viene... Eh... Tienguanchenfanchan Y luego viene... Menciade 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 ¡Revíveme! ¡Bueno, que me matan! ¡Que me matan! ¡Ey! 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 ¡Ay! Te han dejado tirado ahí ¡Qué ll** ¡Pollas! Jajaja ¡Cúñete humo! Joder, por una vez que te veo a cuatro patas tengo que aprovecharlo ¡Ajajaja! ¡He cogido yo las piñas! ¡Has cogido las de humo! ¡Calla, idiota! ¡Ey! ¡Quien cabrón! ¡Entonces! ¡Toma ¡Toma, niños! ¿Quien es ser tu amigo? Y yo Tantas mariconas estamos aquí, coño No me tenías ya, idiota No, porque no ves que me dio el perrenquenquen ese Que me salió del grupo y todo Y nos borras de aquí también y todo Y empecé a eliminar a la pencha Y empecé por ti Y como ya no eliminé más Y claro, por la A Hijo de puta Pues a la próxima no te lo acepto, eh No, no Estamos quedados, tío Dijiste, ya no quiero jugar con el grupo, con los vascos, no sé qué Y dije, me cago en la puta Y dije, pues a la mierda, amarillo Es que yo me acuerdo, pero Soy vengativo y rencoroso Era con el Bocaquile, ¿no? Que estábamos jugando amarillo ese día Sí, sí, que de repente coge Me conecto, voy a meterme Y de repente entro y me dice Miquillo amarillo se acaba de ir Y digo, ¿qué? ¿Cómo que se ha ido? Y dice, sí, dice que no tengo que jugar con los vascos Y dije, me cago en la puta Me cago en la mierda Ah, pero que me dijo, pero tarao Me iba porque me tenía que ir a currar Sí, 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 sí Pues a la borra Miqui, ¿te acuerdas o no? Sí, 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 tío Parece que estoy partido de risa O sea, que tú me mentiste Asqueroso cabrón Espérate, te voy a eliminar a ti Qué hijo de puta O sea, que no dijo eso Me tenía que ir a currar Y además me lo dijo este Le he dicho no sé qué Que no quería jugar con vascos Y digo, o sea, que cabrón Espérate que... Ya, puto Prometeus Tío, los cojones Tío, ya lo he quitado Ala, ya no tengo a Miqui Que cabrón Sí, pues te lo juro Amarillo Yo estaba digo Puto amarillo Cabrón de mierda Ala, le elimino ya Ala, que le jodas Y fue el cerdo este Es que fue a Miqui, tío Es que... ¡Hala! ¡Papaguito que hostia te ha caído! Eh, tío Me ha hecho ya Némesis ¿Qué dices? ¡Por diodos! Que te hagas Némesis Es broma, ¿no? Que no, que no Que me ha hecho Némesis Prometeus ¡Se acerca, aburro! ¡Hombre! Mira, lo he matado Y me ha dado tres medallas Tío, imagínate Ha sido matarlo Y tres insignias me han sacado ¡Ay, pim, pam, pum! ¡Seis veces me ha matado! El Prometeus, ¿no? Sí Sí, no, no Ahora no, no vengas Buah, es que Qué cabrón Es que te la voy a liar Pero, pero, buah Te vas a enterar Qué cerdo Qué cerdo Qué, qué, qué persona Más, más Personera ¡Ay, va uno! Toma, Prometeus Vete a pastar ahora Prometeus, qué falso, tío ¿Está adentro? Sí, sí Mira, míralo, míralo, míralo Qué rabia, míralo Toma, toma y toma Y toma, y toma, y toma, y toma Y toma, y toma Y toma, y toma, y toma Y toma, y toma PINCHIVOS A LAS PUM Es un boquete en el suelo y todo Que me sienta No, eso de ser Está bien, Goku Goku, sí Y has atravesado el planeta, ¿no? Sí De la hostia Mira, es que no me lo puedo creer Que puestos es tan cabrón Es que no me lo puedo creer todavía Ay, hombre Ay, ay, que me han tirao Ay, mira Ay, no me salvan Que no he llegado Que no he llegado Ya, claro, ya Ya, ni Oceros Ni se ha molestado Y tirarse O sea Ha pasado de mí Y el de atrás Ha dicho, ¿pa' qué? Suave, eh Que se ha unido el Tifoni ¿Y qué? ¿Mira? Mira, mira, mira Pues Ahora llego yo Ahora estoy llegando yo Mira, ¿quién se va a tirar? Mira, mira Mira, mira cómo te ayudo Mira, toma, toma Ya me ayudo del botijo Toma Toma ¿Veis? Toma Vaya Tócate los cajones Toma 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 Ay, ay, ay Que se lo quito Me cago Me cago Me cago en tu puta madre La guarra Y la comi Mierda No me quede Vete a la mierda Amarillo ¿Por qué ha salido fuego por aquí? Te estaba haciendo los gilipollas Todo el rato del lao al lao Pa' que me daba Y deja que se lo caga Mira, tío Me cago en la puta Es que le viste Digo ¿Voy a por él? ¿No voy a por él? ¿Voy a por él? ¿No? Sí, dos memorables Ya lo mato ¿Otro más? ¿Cabrón? ¡Cojones! ¡Sí! ¡Esto para la acción! Ya van cuatro en esta partida Oye, ¿qué haces sin querer? Joder, menos mal que era sin querer, cabrón Claro, pero es que Mira, es que lo veo en el suelo Y le tengo que dar el gatillo No puedo evitarlo Paco Paco Que cosa más falsa, chaval Paco ¿Quién? Me da a chupar el ataco No, que ¿quién te ha preguntado? Lo tenía Y yo lo tenía también Ya lo tengo Pero ya sé que no se conecta este hombre ¿Quién? Ya no, me acuerdo ya ¡AXN! ¡Joder! Tres veces No, que ¿quién te ha preguntado? ¿De qué te importa? A que te reviento Pasaba con hijos y todo Bueno, ¿y qué importa eso? ¿Eh? Además tiene buen gusto, ¿eh? Por eso lo digo ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 ¡No me he cambiado el arma! Me da igual la edad Aunque sea... ¡Tómalo! ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Ayuda, qué cagada! No me había cambiado a la... A la Nasser, macho A la Nasser Yo me encontré muy extraño, tío Que estaba peleando ahí con el Nasser ¡Joder! 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 también venga vete a la mierda ahí va joder tío joder tío ya es costumbre no por lo que estoy viendo te salvo la vida me robas uno que ha sido sin querer ya 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 ha sido sin querer toda la tarde es verdad si al que nos tengo que robar es a mi que por eso mismo caña me lo estás robando todo a mí me lo he robado por número 15 no no teo no jodas porque sólo se lo he robado ahora te jodes teo como que antes me has robado tú no es en ciudad antigua ahora ha sido sin querer no tan deliberado oye que mentiroso que habéis pasado de mí cuando me estaban matando eso eso ha sido esto yo casi llego eh y yo también hemos estado muy cerca sobre todo tú no que estamos me estamos dejando la espalda y en vez de acercarte te has alejado más es que no tengo muy bien en el sentido de la rentación ah ya si ya claro el ojo del culo verdad que no ves bien ya ya y amarillo vamos tiene los pies con vamos con plomo metido ahí que no puede caminar porque ha sido justo me muero y aparezco me dice ahí va que lo han matado vale no saca el código morse que significa que me compas los cojes siiii ¡Aquí te levantaré, tío! ¡Coño, después de todas las que me has robado ya te vale! ¡También es verdad! ¡Coño! Que me respondáis, coño, las preguntas generalmente se preceden, o sea, no, ¿se preceden? No. ¿Cómo es? ¿Se procede? No, no, ¿se precede? No, porque iba a decir precede, no, lo siguiente, no es anterior, sino posterior. O sea, no es que se preceda. Una pregunta no se precede a una respuesta, sino que la respuesta, bueno, se precede a una pregunta, efectivamente. Que me respondáis, resumiendo. ¡Que te den por culo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Argh! ¡Hala, que me han echado, tío, por no tocar! ¡Mi cago en la puta! ¡Puto Mickey de los cojones, veis, me lo roba! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gia! Yo tenía una gana de robarme uno, tío. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh!